En la sombra de la luna se oculta el poder Un rúgido silente, un alma por entender Cadenas invisibles, atadas al ayer Buscando libertad, el mundo de la fe En el fuego interno, hazle la verdad Un alma inomable, en busca de paz Somos más que sombras, más que un reflejo En un mundo roto, buscamos el cielo Más allá del miedo, de la oscuridad Brilla nuestro valor Brilla nuestro valor En la noche erna se forjan los sueños Un susurro de esperanza en tiempos pequeños La fuerza dormida en cada corazón Despierta con furia en la revolución Somos más que sombras, más que un reflejo En un mundo roto, buscamos el cielo Más allá del miedo, de la oscuridad Brilla nuestro valor Brilla nuestro valor Somos más que sombras, más que un reflejo En un mundo roto, buscamos el cielo Más allá del miedo, de la oscuridad Brilla nuestro valor Somos más que sombras, más que un reflejo En un mundo roto, buscamos el cielo Más allá del miedo, de la oscuridad Brilla nuestro valor Somos más que sombras, más que un reflejo En un mundo roto, buscamos el cielo Más allá del miedo, de la oscuridad Brilla nuestro valor